En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 13 del mes de febrero del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, caribemix inicia con la letra K de kilómetro. También les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde de lunes a viernes, con servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy voy a analizar algunos partidos que anoche fueron efectuados en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA y principalmente que tienen que ver con aquellos equipos que están luchando por el primer lugar de la clasificación en lo que respecta a la conferencia del oeste. Adicional, también voy a dar algunas pinceladas de algunos equipos que entiendo que en esta misma conferencia del oeste van a ser eliminados. No están eliminados matemáticamente, entiendan, pero voy a dar a conocer algunos aspectos técnicos y para que ustedes en este caso tengan causa y conocimiento del por qué estos equipos que voy a señalar, sobre todo de la conferencia del este y del oeste, no tienen la oportunidad, el chance de hacer la clasificación, entiéndase las primeras 10 posiciones. Vamos a destacar que la producción deportiva a básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS. Todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard. Energía limpia. Por La Colonial. Ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Bueno, les decía básicamente el por qué. Hay 10 primeras posiciones, que son las posiciones número 1. Las primeras 6 que clasifican de manera directa. Y hay 4 posiciones, entiéndase las posiciones 7, 8, 9 y 10. Que van a realizar lo que se llama el Play-In. En esta semana, recuerden, estamos jugando la semana número 17 de 25 semanas de serie regular. De modo que vamos a ver cómo aquí hay franquicias, equipos, que realmente van a tener problemas en cuanto a la clasificación de esas primeras 10 posiciones. Pero, mientras tanto, vamos a dar a conocer un partido muy importante que anoche fue realizado en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA temporada 2023-2024. Me refiero al equipo de los Lobos de Minnesota, que anoche, con la victoria contundente, 121 puntos por 100 puntos jugando en la ruta, vencieron al equipo de Los Ángeles Clippers, que en su casa juegan muy buen baloncesto. Hasta el punto de que al día de hoy, este conjunto de Los Ángeles Clippers tienen 20 victorias y ahora tienen 6 derrotas en su casa. De su parte, el equipo de Minnesota, jugando en la ruta, tiene 18 victorias, 11 derrotas. Y Minnesota viene de ganar sus últimos dos partidos y los últimos 10 que ha realizado, tiene un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Minnesota, con su victoria anoche, entonces ahora llega a las 37 victorias contra apenas 16 derrotas. Entonces, entiendo de que esto podría ser una semifinal o una final de conferencia del Oeste, en donde Minnesota podría enfrentarse al equipo de Los Ángeles Clippers, sin descartar al equipo de los Oklahoma, los City Thunders, y sin descartar a los actuales campeones, el equipo de Denver Nuggets, que anoche perdieron también un gran partido. Pero, hablando acerca de estadísticas, hay que decir que en este triunfo contundente de un margen de 21 puntos, se destacó, como era de esperarse, el buque insignia ofensivo del equipo de Los Lobos de Minnesota, Anthony Edwards, que contribuyó con 23 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. La actuación de Carl Anthony Towns, en buenas 27 minutos, jugó muy buen baloncesto, lanzando de 12-8 en tiros de campo para un 67%, lanzando de 8-7 en tiros libres para un 88%, y anotó 24 puntos. La actuación de Anthony Edwards, en 32 minutos de acción, anotó 23 puntos, capturó 7 rebotes y otorgó 8 asistencias. De modo que, una gran actuación para este jugador, Anthony Edwards. Y hablar de que este equipo de Los Lobos de Minnesota, en la ruta anoche, en la casa de Los Ángeles Clippers, lanzaron para un 54% en tiros de campo, un 32% en tiros de 3 puntos, y un 95% en tiros libres. Apenas fallaron un tiro libre de 19 intentos, logrando perforar la canasta en 18 ocasiones. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, quiero también destacar otro partido muy importante en donde aquí voy a dar algunas pinceladas. Nada más y nada menos en cuanto a un equipo que entiendo tendrá problemas para lo que sería la clasificación de la presente temporada 2023-2024. Y me refiero al equipo de Memphis, los Grizzlies. Que anoche estaban recibiendo al equipo de los Neon y a los Pelicans. Y en donde los Neon y a los Pelicans les vencieron 96 puntos por 87 puntos. La actuación de Herbert Jones con 17 puntos y 9 atletas. ¿Qué está pasando con este equipo de los Grizzlies? Bueno, muy sencillo. Este es un equipo que realmente tiene piezas importantes lesionadas. Entre ellas, Marcus Smart, Desmond Bain, Brandon Clark y la superestrella Ja Moran. Estos son jugadores claves que incluso forman parte del quinteto. Pero anoche, reitero, ellos estaban recibiendo al equipo de los Neon y a los Pelicans. En donde los Neon y a los Pelicans, aquí hay un binomio de jugadores. Dos jugadores muy importantes. En el caso de Brandon Ingram, que anoche aportó 16 puntos. Y en el caso del forward Sion Williamson, que anoche aportó 14 puntos. La ofensiva estuvo muy bien distribuida. Hasta el punto de que la mayoría de los jugadores que forman parte del quinteto. Consiguieron dobles dígitos. Entiéndase, 10 o más puntos. Neon y a los Pelicans, anoche lanzó para un 41% en tiro de campo. Lanzó para un 37% en tiro de 3 puntos. Y lanzó para un 79% en tiros libres. Los Memphis, aquí ellos se apoyaron en cuanto, ofensivamente hablando, de el forward Jaren Jackson, que en 36 minutos logró anotar 22 puntos, capturar 6 rebotes y otorgar 3 asistencias. Pero, aquí falló nada más y nada menos el porcentaje en tiros de campo para este equipo de los Memphis, los Grizzlies, que reitero, van de mar en peor. Hasta el punto de que ellos hoy en día han perdido 9 partidos de manera consecutiva. De modo que tienen no solamente un récord pésimo de derrotas, un total de 9 derrotas de manera consecutiva, sino que ocupan la posición número 13 de 15 franquicias, en donde apenas ellos han ganado 18 partidos y 36 derrotas. Entiendo que en esa conferencia del Oeste, y como en semanas anteriores, ya yo había señalado de que aquí había equipos de la playa de San Antonio Spurs, que ocupa la posición, la última posición, la última y décima quinta posición, en esta difícil conferencia del Oeste, con 11 victorias, 43 derrotas. Número 2, el equipo de Portland, los Fred Bersers, que ocupa la décima cuarta posición, de 15 franquicias, con apenas 15 victorias y 37 derrotas. Y el equipo de los Memphis y los Grizzlies, que ocupan la décima tercera posición, de 15 franquicias, en donde apenas ellos han ganado 18 partidos contra 36 derrotas. Entonces, entiendo de que estos equipos tendrán muy pocas posibilidades de incluso poder ascender, escalar a la posición número 10 que hoy en día tiene el equipo de los guerreros de Golden State, que anoche también ganaron su quinto partido de manera consecutiva. Vamos a destacar que la producción deportiva a básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, ya hemos analizado dos franquicias de las 15 que forman parte de la difícil conferencia del Oeste. Y que, como bien señalé, el partido de Minnesota, los Timberwolves, derrotando 121 puntos por 100 puntos al equipo de Los Ángeles Clippers. Y número dos, el equipo de los Uniones Los Pelicans, también jugando como visitante y venciendo al equipo de los Mainfields Grizzlies 96 puntos por 87 puntos. Entonces, ahora nos vamos a trasladar en lo que respecta a la conferencia del Oeste. Porque aquí estaban jugando, enfrentándose dos jugadores que están señalados. Cada uno de ellos, posibles candidatos al jugador más valioso de la presente temporada 2023-2024. Me refiero a Giannis Antetokounmpo, el griego, y al serbio Nikola Jokic. En donde Milwaukee, anoche estaba recibiendo al equipo campeón de la pasada temporada, el equipo de Denver Nuggets. Y que este equipo de Milwaukee Bucks le ganó por una diferencia de 19 puntos. 112 puntos por 95 puntos. Aquí tenemos que hablar de la gran actuación del jugador griego, el fenómeno griego, la esperanza griega. Giannis Antetokounmpo, 36 puntos, 18 rebotes y 5 asistencias. En el caso de Nikola Jokic, de parte del equipo perdedor, 19 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Pero, aquí tenemos que darle todo el crédito. Ese crédito de ese 50% en tiros de campo que anoche obtuvo el equipo de Milwaukee Bucks en su casa. Un 47% en tiros de 3 puntos y un 67% en tiros libres. Fallaron 6 tiros libres este equipo de Milwaukee Bucks. Pero, en el caso del equipo de Denver Nuggets, no se queda atrás porque ellos apenas lanzaron para un 38% en tiros de campo. Apenas lanzaron para un 28% en tiros de 3 puntos y apenas lanzaron para un 71%, algo inusual, en tiros libres. De modo que, realmente darle todo el crédito. Y el jugador estrella Jamal Murray, en 17 minutos de acción, apenas anotó 3 puntos. De modo que, eso es una baja muy sensible, ya que un jugador como Jamal Murray, viene siendo la contraparte ofensiva del serbio Nikola Jokic. Que, reitero, no bastó los 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias que él anoche pudo conseguir en la derrota de su equipo. Hablar acerca del equipo de Milwaukee Bucks. Recuerden que tiene un equipo netamente ofensivo, que tiene un nuevo coach que se llama Glenn Duck Rivers. Y que, este equipo de Milwaukee Bucks, ocupa la segunda posición de 30 franquicias, promediando, atención, 122,7 puntos por partido. Ellos anoche solamente anotaron 112 puntos. Pero, realmente hay que hablar de la labor ofensiva, no solamente de Giannis Antetokounmpo, sino también de otros jugadores muy destacados. Y, reitero, la importante victoria del equipo de Milwaukee Bucks, que los sitúa actualmente. Y se mantienen, nada más y nada menos que, en la tercera posición de la Conferencia del Este. Con 35 victorias, 19 derrotas. Y, en su casa, tienen un récord de 23 victorias contra apenas 6 derrotas. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ay, es que prende Baterías Cometa. Ahora, con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones. Por Seaboard, energía limpia. Por La Colonial, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. También, quiero destacar el importante triunfo. Se podría decir que un juego no apto para cardíacos. Y en donde el equipo de los Philadelphia Sisters vencieron sorpresa al equipo de los Cleveland Cavaliers. Hasta ayer, este equipo de los Cleveland Cavaliers tenían nueve victorias de manera consecutiva. Y en su casa, jugando para un récord de 18 victorias contra ocho derrotas. Pero Cleveland no pudo realmente cumplir el cometido de haber ganado su décimo partido de manera consecutiva. Y actualmente, en su casa, tienen entonces 18 victorias contra nueve derrotas. Y se mantienen en la segunda posición con 35 victorias y 17 derrotas. Apenas a cinco partidos y medio de los número uno del equipo de Boston Celtics, que ha ganado cuatro partidos de manera consecutiva. Y que Boston se mantiene en la primera posición de la conferencia del este, con un récord de 41 victorias y 12 derrotas. Hablar acerca de Philadelphia, bueno, aquí Philadelphia, los 70 Sisters, apoyados nada más y nada menos por un nuevo jugador, un nuevo ingrediente, que se llama Woody Hill de Bahamas. Y que nos ha visitado en diferentes ocasiones aquí a la República Dominicana. En cuanto a Woody Hill, 24 puntos, cuatro rebotes, ocho asistencias. Y este equipo de los Philadelphia, que recuerden, todavía no cuenta, ni va a contar en lo que resta la parte de la serie regular de su jugador más importante, que es Joel Embiid. Pero tampoco, no contaron anoche con dos jugadores muy importantes. En el caso de Anthony Melton, en el caso de Robert Covington, y en el caso de Tobias Harris. De modo que estos son casi cuatro jugadores que forman parte de El Quinteto. Crédito a este equipo de Philadelphia, que anoche se lanzaron jugando como visitantes para un 55% en tiros de campo, lanzaron para un 42% en tiros de tres puntos, y lanzaron para un excelente 84% en tiros libres colectivamente de 19 intentos, logrando perforar la canasta en 16 ocasiones. Claro, aquí hay jugadores, no solamente Woody Hill, sino también que está Kelly Oubre, que anoche anotó 24 puntos, y el jugador Tyrese Maxey, que es el segundo mejor anotador de parte del equipo de los Sixers, que anoche contribuyó con 22 puntos. Hablar básicamente de este equipo de Philadelphia, recuerden que ellos ocupan la posición número 8 de 30 franquicias, ellos están promediando por partido 118,6 puntos por partido, y en cuanto a Woody Hill, su actuación en la presente temporada 2023-2024, y en 55 partidos, él está promediando 12,5 puntos por partido, 3,3 rebotes por partido, y 2,9 asistencias por partido. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, otras informaciones que quiero compartir en lo que respecta a nuestra producción es precisamente dar a conocer que también hay algunas franquicias de la parte de la Conferencia del Oeste, así como señalé, la parte de la Conferencia del Oeste, que están muy limitados en cuanto a la clasificación San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers y el equipo de Memphis y los Grizzlies, así como también, en la parte de la Conferencia del Oeste, aquí hay tres equipos que para mí ni siquiera podrán llegar a la posición número 10 en lo que resta de la temporada. Recuerden que estamos jugando la semana número 17 de 25 semanas, solamente restan 8 semanas de competencia, que se entienda. Estamos hablando de un poco más de un mes y ya la temporada regular de 82 partidos que tienen que realizar cada una de estas 30 franquicias que forman parte del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, temporada 2023-2024, son las que tendrán que agotar su calendario. Pero en el caso de la Conferencia del Oeste, permítame decirle que, número uno, el equipo de Detroit Pistons, es el peor equipo, incluso con el peor récord de ambas conferencias, apenas 8 victorias contra 44 derrotas. Y claro que está el segundo peor récord de la Conferencia del Oeste y de ambas conferencias, entonces está el equipo de los Washington Wizards, con apenas 9 victorias y 44 derrotas. Entonces aquí entra como el número 4, ya que el número 3 es el equipo de San Antonio Spurs de la Conferencia del Oeste, con 11 victorias y 43 derrotas. Pero entra entonces en la posición número 4, al día de hoy, el equipo de los Charlotte Hornets, con apenas 12 victorias contra 41 derrotas. De modo que estas son las 6 franquicias, que es muy humilde entender, 3 de parte de la Conferencia del Oeste, 3 de parte de la Conferencia del Oeste, que van a tener serias limitaciones en cuanto a la clasificación en la presente temporada. Partidos asignados, bueno, nosotros que seguimos al equipo del Boston Celtics, recuerden que yo he señalado públicamente que este equipo del Boston Celtics es el número 1 y que a mi humilde entender son casi los seguros para llegar a las finales de la NBA. Tomen nota, eh, para que después no existan sorpresas. Los Celtics juegan a partir de las 8 y 30 de la noche frente al equipo de los Nets, los Brooklyn, y el equipo de Milwaukee Bucks por segunda noche consecutiva, entonces va a recibir en esta ocasión al equipo de Miami Heat, con un Vanga de Bayo que está promediando dobles dígitos, 20,3 puntos por partidos y 10,6 rebotes por partidos. El equipo de los Sacramento Kings, que definitivamente es un partido maravilloso a partir de las 11 de la noche, entonces de visita frente al equipo de los Soles de Phoenix, que vienen de perder su último partido, 113 puntos por 112 puntos de parte del equipo de los Guerreros de Golden State, de modo que Sacramento Kings de visita frente a Phoenix Sons a partir de las 11 de la noche, con un Domantas Sabonis que está promediando 19,9 puntos por partidos, 13,2 rebotes por partidos y 8,3 asistencias por partidos, y un Kevin Durant, que está entre los primeros cinco líderes anotadores, promediando 28,3 puntos por partidos, 6,5 rebotes por partidos y 5,7 asistencias por partidos. Bien, pues esperamos que la producción deportiva básquetbol, correspondiente al día martes 13 del mes de febrero del año 2024, haya sido de su completo agrado y aceptación destacar que la producción deportiva básquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por GRS, todo en rodamientos y repuestos para camiones, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net, y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, y Néstor Tatis, en su condición de director general, como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Nos vemos mañana día miércoles, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Hasta la próxima, amigos deportistas.